...excepcional, producida en serie y que es una de las carritas de la marca. También tenemos la Frozen de licencia Disney, el ya famoso Velo Móvil de Xterra. Adrián Sena nos refleja el plan de movilidad sustentable que tiene la Municipalidad de Córdoba. Tenemos la programación completa de las tres fechas del torneo de pista nocturno que tendrán lugar este fin de semana en el óvalo de barrio Ayacucho y todo, pero todo lo que nos dejó el Rally Baird y las Cochingas. Estamos entre pedales y vos lo sabés. Córdoba, ingresamos de lleno en un calendario muy vasto en donde todas las disciplinas están representadas. Hoy hablamos del Campeonato de Rally de Sierras Chicas, un certamen que cuenta con seis fechas. La primera corresponde a las imágenes que ya estamos viendo realizadas en las Cochingas. La segunda fecha de este torneo se va a materializar el 8 de abril en el Cerro Pan de Azúcar. Luego le sería Candombia el 20 de mayo. La cuarta será la previa al transmo en Saldán el 8 de junio. La quinta y sexta fecha del torneo Rally de Sierras Chicas a confirmar. Mientras tanto, en el Rally Baird y las Cochingas, 250 competidores se dieron cita para darle protagonismo a los 50 kilómetros de belleza agreste, calornado con trepadas, bajadas y arroyos. Un Rally bien cordobés. La organización fue de Spitball. Las imágenes y entrevistas de nuestro colaborador Rodolfo Rosales, del Loco por la Paire. Las chicas, vamos a ver cómo se presenta la carrera. Calculemos que una carrera que dura, por lo que se dice, sube bastante. Y bueno, pero después desciende, así que tenemos, estamos todos preparados para esta competencia. Seguramente va a ser un éxito este campeón. Y de paso, le vendemos los productos de ENA. Tenemos todos los productos de ENA, todos para que rindas al 100. Y le vamos a ver estas protentas, muy protex, aminoácidos, vitaminas, todo para que el cliente cortito pueda rindir al 100% de esta carrera. Y ahí tenés el Facebook, si quieren comprar algo. No, Pablo Peña en el Facebook, figura a él, está en el Facebook personal, así que ahí estamos presos. Bueno, gracias, éxitos. Gracias Rodolfo por la nota y bueno, gracias por haber venido a cubrir este evento. Y bueno, ya todavía, todo muy largo la misma carrera. Sí señor, nos vamos a estar viendo. Vale, gracias. Te doy de nuevo. Alejo, ¿qué se prenda? Sí, muchas ganas largas y bueno, a ver qué pasa. Estamos bien, muy buena tarde. ¿Estamos bien? Sí, bueno. Presénteme a la amiga acá de... De Scott. De Scott. De Scott. ¿Qué se sabe para hoy? ¿Estamos listos para la ver y tener los proveedores de la marca? Muy listos, vamos a poner las nuevas nuevas, pero preparados. Bueno, ya se van a pasar los reglas cuando ven el... y todo es larga. Muchachos, éxitos para hoy en la primer fincha de campeonato de Sierra Chicas. José, gracias. Entonces, me arranca, ¿cómo estamos por ahí? Bien, Pablo, bien. ¿Cómo te va? Eh, contento porque bueno, si bien debutaron chicos en Tanti, hoy oficialmente por los puntos en Sierra Chicas, menos José Benavides, que está corriendo en San Juan, la Vuelta de San Juan, Miguel Allende, Christian Palacio, Alejo Peña, están corriendo hoy ya con la ropa oficial de Noruega, y Sumale, bueno, lo que hemos probado está muy, muy lindo. Y el once, arranca la primera del Sierra de Códova, que es, va a ser en el Palín de Villal de Pazé, un circuito que tendrá vueltas, un circuito que tendrá un recorrido lindo, con huevos, con senderos, con ríos, tendrá un poco de todos los condimentos, así que bueno, vamos en marcha. Eh, el seis de mayo, un combinado, que será en Bañuelo Soto, será puntable para el Ruega, puntable para el Rally, y tendrá doble jornada, arrancará a la mañana temprano, y en la semana, a la tarde, ahí está, mirá, le vendrá uno de los orbes, mirá como un campacharito, ¿no? Christian Palacio, Master B1, así que bueno, no, no, yo no pude poder, este, arrancar hoy con doble labor, y acompañándolo a Christian Macías, que, eh, que también le pone el peso a esto de Mountain, y con este campeonato de cierre, así que tendrá varias veces. Bueno, hasta habernos llegado a todos los campeonatos y a tu team. Sí, sí, gracias. Saludos para los siguientes cordobeses, que están siguiendo todo en redes. Hoy, vestido de corredor, en la primera fecha del campeonato de cierre de Púlito, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va la gente de Locos por la BAI? Estamos bien, estamos haciendo promociones, las inscripciones ya para el décimo ránico, con los Paz, están abiertas, estamos trabajando con Locos por la BAI, haciendo sorteos de alojamiento, en las inscripciones, decía, el 28 se termina la promoción para la primera tanda de 1.300 pesos, con un complemento de una empresa muy importante, y este año, con la novedad que incluimos cicloturismo, incluimos el día sábado una maratón de 13 distancias, de 5, 10 y 21 kilómetros, para que en la fiesta de los 60 años de Púlito, con el décimo aniversario de la Copa de Púlito, esperando que sea el Púlito. Estamos acá, en el inicio del campeonato de cierre de Púlito, de la Speedway, Tristema Ciel, y se venía con una bici, más o menos, flojita, ¿no? Se venía con toda la línea Specialized. Así es. Y acá les presentamos en particular, el modelo Network, doble suspensión, la bici reina del mercado, la más liviana, la más rápida, doble suspensión.